bienvenidos nuevamente a accesibilidad en android muy pero muy bienvenidos a un nuevo tutorial si donde como ya habrán visto en el título del mismo hoy les traigo una tienda si una tienda de aplicaciones para que puedan mantener actualizado todas las aplicaciones de su dispositivo inclusive van a poder encontrar betas van a poder encontrar versiones anteriores pero bueno nada antes de comenzar con el tutorial si quería agradecer a todos los nuevos suscriptores darles la bienvenida ya pasamos los 150 suscriptores realmente estoy más que satisfecho por haber logrado llegar a esta cantidad de suscriptores quería alentarlos para que sigan compartiendo todos estos tutoriales en sus redes sociales grupos de whatsapp en todos los lugares donde ustedes lo crean necesario y donde ustedes vean que hay una persona ciega o disminuida visual sí o una persona que ve no importa y que quiere saber cómo utilizamos nosotros los dispositivos móviles con sistema operativo android quería alentarnos para que le den un me gusta sí y cualquier tipo de comentario ya saben que lo pueden hacer saben que se los voy a estar respondiendo a la brevedad y bueno quería agradecer a dj any por seguir poniéndole música a los fondos de estos tutoriales y quería agradecerle muchísimo a ella ya que ella me comparte muchas de sus sesiones para que yo pueda musicalizar si estos tutoriales para que no para que sean un poco más amenos así que bueno en primer lugar en el cajón de detalles o donde están los detalles de la publicación van a encontrar en primer lugar el enlace a la play store donde van a encontrar para la descarga la radio y la radio de dj any donde van a poder escuchar toda esta esta música sí y en segundo lugar van a encontrar el enlace a drive si a google drive para que se descarguen esta aplicación a ver es un todo es una aplicación totalmente gratuita sí pero no es una aplicación como es una tienda no es una aplicación que la vayan a encontrar en la play store ni en la galaxy store sí y si la van a encontrar en su página web pero para hacerse lo más sencillo ya directamente yo les dejo la última versión sí en drive para que ya la puedan descargar directamente o instalar directamente desde google drive sin tener que andar descargando la sí así que bueno sin más ni más vamos a ir en busca de la aplicación yo ya la tengo acá en la pantalla si se llama uctodon app store sí uctodon app store uctodon app store vamos a abrir todo un app store lo más reciente seleccionado bueno lo primero que nos va a aparecer sí es decir lo primero que nos va a nombrar y lo más reciente si son todas las aplicaciones que van saliendo las últimas novedades tanto en juegos como en redes sociales como en herramientas y demás sí pero lo primero que vamos a ir a buscar va a ser arriba a la izquierda el panel de control y ver el botón game of thrones beyond the world si vive al botón game of thrones beyond the world panel de navegación botón panel de navegación eso está bien arriba a la izquierda vamos a darle doble toque sí para que nos abra cobra 74 cobra 74 bueno ese es mi usuario si vamos a darle doble toque todo un app store para abrir avatar de usuario este es mi avatar cobra 74 si cerrar sesión cerrar si yo quisiera cerrar la sesión para que es esto para que si yo el día mañana vuelvo a cambiar de dispositivo yo vuelvo a instalar la aplicación yo ya tengo mi cuenta así botón login para loguearme si si uno no lo hizo desde acá se puede loguear es crear su cuenta de usuario si iniciar sesión con google iniciar sesión con google avatar de usuario bueno no hay mucho más que eso es sencillito si es para acá donde están los datos de su cuenta si descargas bueno vamos a ver qué es lo que actualizaciones 2 cobrase donate puto down donate cobra 74 bueno eso es lo primero que nos encontramos actualizaciones 2 lo primero luego lo que nos va a marcar son la cantidad de actualizaciones que tenemos si en este caso yo tengo dos yo las dejé yo ya las vi esta esta mañana sí y las dejé para que poder utilizarlas en este tutorial instaladas instaladas si nosotros entramos acá acá nos va a marcar todas las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestros dispositivos descargas descargas y acá son todas las aplicaciones que nosotros hayamos descargado o que por algún motivo no las hayamos actualizado retroceder retroceder que es lo que quiere decir acá vamos a encontrar versiones antiguas o viejas y vamos a entrar a ver si se los puedo mostrar retroceder botón retroceder icono de la aplicación arroba voice a load reader 38,71 megabytes 22 14 si acá me dice la versión que tengo icono de la aplicación a capela tts voices 12,22 me pico no de la aplicación acr 13,59 megabytes 33.3 samsung un channel si acá me dice el nombre de la versión vamos a darle doble toque si y se nos abre otra pantalla retroceder retroceder botón botón versiones disponibles y acá abajo nos aparecen las versiones disponibles con record de una cr 33.2 un channel descargar 9,93 megabytes si acá nos aparecen todas las versiones antiguas con record de una cr 33.1 un channel descargar 9,93 megabytes y hay muchísimas versiones antiguas y así de cada una de las aplicaciones que ustedes tengan instaladas en sus dispositivos si vamos a salir de acá icono de la aplicación administrador de almacenamiento de red 8,08 megabytes son icono de la aplicación administrador de archivos 3,4.8 software gol shot juega al discovery digital apps play lo más reciente bueno me salí demasiado vamos a buscar bueno acá están las instaladas descargas retroceder retroceder ajustes ajusta acá tenemos los ajustes vamos a entrar a ver qué hay dentro de ajustes idioma español idioma en español eso lo pone de forma automática y si no fuese así de acá lo pueden cambiar descargas deshabilitado descargas está deshabilitado solo wifi activado interruptor activado solo descargar aplicaciones a través de wifi si yo lo tengo para que se me descarguen únicamente por wifi activado interruptor activado si descargar aplicaciones automáticamente activado interruptor activado pero déjame decidir cuando instalarlas esto quiere decir que las va a descargar de forma automática si es y por eso es que me está diciendo la cantidad de aplicaciones que tengo porque ya las descargó pero me va a dejar decidir cuando yo quiero decir no las va a actualizar automáticamente activado interruptor activado sin notificaciones deshabilitado las notificaciones yo las tengo de saber que deshabilitadas notificaciones habilitadas y almacenamiento deshabilitado almacenamiento borrar apk descargado activado interruptor activado borrar archivos apk descargados después de la instalación una vez que yo lo instalo sí que yo le voy a instalar en las aplicaciones se me borran automáticamente si pero almacenamiento activado interruptor activado ruta de descarga acá me aparece la ruta de descarga rendimiento deshabilitado la ruta de descarga es de forma predeterminada si usted lo pueden cambiar desde ahí en el almacenamiento interno en una carpeta que se llama optodon si es muy sencillito permitir animaciones activado interruptor activado bueno acá está permitida animaciones yo lo voy a desactivar desactivado si desactivado interruptor desactivar más ajustes deshabilitado más ajustes términos de uso términos de uso bueno no hay mucho más que esto si dentro de los ajustes vamos a ir para atrás bueno se me salió actualizaciones 2 vamos a entrar donde dice actualizaciones porque yo acá les quiero mostrar algo si yo ahí entre donde decía actualizaciones actualización botón recarga de acción botón recarga de acción es para si uno quiere actualizar y ver si justo en este momento si hay alguna otra aplicación uno le da doble toque más opciones botón más opciones todo un dispositivo más opciones botón amor que acá dentro aplicaciones del sistema casilla de verificación sin marcar es decir que es lo que me quiere decir yo acá tengo desmarcado las aplicaciones del sistema es decir me va a mostrar solamente las aplicaciones normales sino las aplicaciones del sistema yo le recomiendo que no actualicen aplicaciones del sistema que eso lo haga lo deje que lo haga de por sí solo el sistema operativo android pero que no instalen aplicaciones del sistema que no actualicen ustedes de forma manual desde acá si yo no lo recomiendo si yo no lo recomiendo pero cada uno hace lo que mejor le parezca casilla de verificación sin marcar aplicaciones del sistema casilla de verificación sin marcar es lo único que hay acá dentro de más opciones un correo electrónico del 42 correo electrónico del 42 drive 2 drive 2 actual correo correo 2 pendiente rl reloj botón todo un dispositivo protegido no se han encontrado aplicaciones con problemas de seguridad bueno que es lo que quiere decir esto esto es lo que estaba más abajo más opciones botón sin más opciones todo un dispositivo protegido no se han encontrado aplicaciones con problemas de seguridad esta aplicación al mismo tiempo si de que uno sabe de que únicamente va a descargar aplicaciones que sean gratis y acá no van a encontrar aplicaciones parchadas ni medicadas ni craqueadas ni nada por el estilo que hay solamente aplicaciones gratuitas como si de la play store se tratase pero también se van a instalar muchas betas si van a instalarse betas de drive betas de whatsapp betas de muchas otras aplicaciones inclusive del kit de accesibilidad de android si también puede que se instalen si ustedes así lo deciden versiones betas si esto quiere decir que de forma automática las revisa para que no tengan virus es decir que pueden estar totalmente tranquilo que lo que están instalando o están descargando es totalmente limpio de virus si pendiente pendientes 22 acá tengo dos pendientes correo electrónico del 42 96 88 5 si correo electrónico del a ver por esta es una aplicación es el correo nativo yo lo estoy a este tutorial lo estoy haciendo desde un samsung galaxy un s10 con android 10.0 si yo acá les voy a mostrar algo si esta es una aplicación correo electrónico del 42 96 88 5 esa es la versión actualizar 510 31 kilobytes bueno actualizar y me dice el peso 590 y pico de kilobytes si desconocida soy led y doble toque almacenar correo electrón quieres instalar cancelar botón quieres instalar una actualización de esta aplicación almacenar correo electrón si quieres instalar una actualización de esta aplicación tus datos no se perderán cancelar botón instalar almacenar correo electrón advertencia la instalación ha fallado puede que su dispositivo no sea compatible con la aplicación a esto yo por eso yo la dejé y no la actualice antes porque a ustedes les puede pasar esto sí porque no todas las versiones una versión beta no todas las betas son se pueden actualizar sí porque hay betas que no son compatibles con nuestro dispositivo que vamos a hacer advertencia la instalación aceptar botón aceptar vamos a volver para atrás vamos a aceptar correo electrónico del 42 96 88 si vamos a hacer la moda doble toque sostenido si nos va a aparecer las opciones abrir 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 información de la aplicación información de la aplicación desinstalar desinstalar si quisiéramos desinstalar las versiones versiones y hay otras versiones antiguas no actualizar y no actualizar en este caso yo es una aplicación que se la deje porque yo sabía que en algún momento me iba a pasar esto y me ha pasado con una o dos aplicaciones más de ser hoy donde dice no actualizar esto es bueno porque porque uno sabe que la aplicación que se está instalando no le va a traer conflicto con su dispositivo entonces nosotros vamos a dar doble toque ahí buscar actualización de no actualizar no actualizar buscar actualización de nuevo sí y acá si uno quiere buscar actualización de nuevo pues yo le voy a dar a no actualizar no actualizar no actualizar informa automática se me vuelve para atrás drive 2 20 421 05 35 esa es en la otra aplicación que tengo para instalar si actualizar 31 34 megabytes y doble toque desconocida si me dice desconocida quieres instalar cancelar botón instalar botón instalar vamos a ver si ésta sí se deje instalar vamos a esperar se está actualizando y de forma automática nos va a avisar si una aplicación que pesaba 32 megas y actualizaciones listo ya está listo ya se autorizó de forma automática se borró de forma automática en el almacenamiento interno la aplicación que se había descargado botón si recarga de acción botón más opciones botón todo un proteger el reloj al botón pendiente 0 ya no hay más porque porque la aplicación correo nosotros le dijimos que no lo autorizará si aparte es una aplicación que realmente cuando caen algunas retas trae este problema en más que nada el correo sabemos que samsung es es bastante complicado con sus aplicaciones propias y bueno esto es una para actualizar las partes que hay vamos a volver atrás que más tenemos y ver botón si 171 game of thrones beyond day world esto es una de las aplicaciones principales siempre va a tener la parte superior juegos que son más descargado y todo lo demás unete a la guardia de la noche y griega lucha más panel de navegación botón panel de navegación que es donde habíamos entrado lo más reciente seleccionado lo más reciente más descargadas más descargadas comunicación comunicación estilo de vida estilo de vida herramientas herramientas juegos juegos multimedia y multimedia si yo voy a dejar verificado lo que está y voy a seguir avanzando productividad productividad lo más reciente lo más reciente acá ya me aparece nuevamente y acá abajo me van a aparecer las aplicaciones discovery digital apps play programación de dm ac en sueco danés japonés finlandés o noruego shots on software gol shot juega al golf y griega mantente siempre informado sobre este deporte acá están los juegos estas son las últimas aplicaciones que se que se han actualizado avatars makers factory avatar maker anime crea tu propio personaje avatar inspirado en anime sí bit games build o feroes únete a la compañía de los héroes brier project brier herramienta de mensajería segura y griega privada bueno acá tenemos un montón de aplicaciones que nosotros podemos buscar como el aplictor dándole doble toque nos va a aparecer el peso de más cosas vamos a entrar para que vean botón buscar aplicaciones más opción primero de febrero del 11 esta es la versión de la aplicación que yo recién acabo de entrar primero de febrero del 11 braille project brier project y con el aptetail main info botón acá está todos los detalles y la información de la aplicación si entramos calificar 0 calificaciones descargar 30,51 megabytes esto es lo que pesa 1,75 k 1,75 k eso me parece que la cantidad de descargas que tiene califica esta aplicación acá tenemos para calificar botón 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 acá donde dice botón eso es la zona estrella pero los lectores que no lo leen yo en este momento estoy utilizando y eso internacional en su última versión botón 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 brier es una aplicación de mensajería totalmente segura y griega privada gracias a la que podremos hablar exclusivamente con las personas que hayamos añadido de forma manual las conversaciones entre usuarios además no pasarán en ningún momento por un servidor central sino que se sincronizarán directamente entre usuarios para añadir un contacto a brier tendremos que entrar directamente en contacto con esa persona no podremos hacerlo por mensaje de texto ni por fotografía ni nada parecido necesitaremos que esa persona escanea en nuestro código qr y al mismo tiempo escanear nosotros el suyo sólo así podremos intercambiar mensajes con ese usuario de esta forma nos aseguraremos de que nadie puede suplantar a un contacto y de que conocemos realmente a todas las personas con las que hablamos rayer es una aplicación de mensajería potente segura y griega privada que está especialmente orientada a periodistas activistas y griega en general cualquier grupo de personas que necesite una plataforma de comunicación totalmente segura y griega fiable bueno acá está la explicación de qué va de qué trata la aplicación si está excelente porque nosotros vamos a saber exactamente de qué va la aplicación en este caso bueno es una plataforma de para enviar mensajes totalmente cifrado totalmente segura sabía que la única manera es a través de un código qr eso está excelente por si nosotros queremos estar seguros tenemos mensajes sumamente privados si es y con esta aplicación la vamos a poder hacer vamos bueno vamos a ir por atrás si abajo a la derecha vamos a encontrar este botón y acá nos aparece acá nos aparece el cuadro de búsqueda así abajo ya se nos despliega de forma automática el teclado podemos poner la palabra que nosotros queramos es decir buscar la aplicación es pulsar pulsar más no sé kit de accesibilidad android lo que sea y de forma automática abajo nos va a aparecer la aplicación o todas las aplicaciones que estén cerca de esa palabra sí así que bueno una vez que lo encontramos como vimos al principio sí o le vamos a dar doble toque se nos va a desplegar nos va a decir de qué trate y vamos a tener el botón para instalarla o descargarla de forma automática sí así que bueno español 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 bueno así que bueno este esta es la aplicación que yo quería traer en este último tutorial si espero que sea de su agrado espero que sea de utilidad para muchos de ustedes yo la tengo instalada en cada uno de los dispositivos que voy cambiando porque me actualiza de forma muy fácil encuentro muchas aplicaciones y realmente es muy pero muy sencilla de utilizar así que bueno pantalla y ni se ha cambiado al modo edición de la pantalla y la pantalla de notificaciones espero que este tutorial haya sido de su agrado sí y nos estaremos viendo en un próximo tutorial con todo un app store 10 y 51 aplica samsung y al cero pasos todo todo grabadora de pantalla